Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de Ex Pareja, primera quincena de enero 2020, en este caso te tocó a vos Libra. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué da al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a utilizar este mes, para ver la energía predominante de cada carta, el tarot de Marsella. Y vamos a sacar claramente el despliegue de la lectura con Raider White y un consejo del tarot de Oshosen. ¿Qué siente, qué piensa y qué da al respecto? Libra, te dejo acá arriba el video de la quincena anterior, así que tenés más data. Y si tú solo uno o ascendente son Libra, claramente este video aplica a vos. ¿Qué siente los enamorados cercanos mayores? ¿Qué piensa la emperatriz? ¿Qué harán al respecto la rueda de la fortuna? ¿Ok? Vamos a desplegar la lectura antes de comenzar. Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streamings, tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Activa la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartí este video a algún amigo o amiga que también necesita una lectura de tarot. Y no te olvides de dejarme tu super like, ¿sí? Bien. ¿Qué siente? Dos ruedas de la fortuna. Muy bien. Perfecto. ¿Qué piensa? ¿Qué harán al respecto? Buenísimas cartas, lleno de copas. Saben que donde hay copas hay sentimientos. Así que Libra, espectacular lectura. Vamos a sacar ahora una oyocer. La comparación. Bien. Bien. Perfecto. Como siempre digo, igual Libra conecta con el mensaje del tarot que se adecuó a tu vida, de la situación que estás pasando y lo demás vuelve al universo porque es para otro Libriano o Libriana. Comenzamos con tu interpretación. En cuanto a los sentimientos, Libra, tenemos acá la carta de los enamorados. Tenemos acá la rueda de la fortuna, sota de oros, de vuelta a los enamorados. Bien. Bueno. La energía es claramente de los enamorados. Esa carta nos habla muchísimo sobre la unión. Bueno, sobre si estás en pareja, habla como que, bueno, claramente va a haber una unión muy especial que se va a liberar entre ustedes, ¿sí? Y, bueno, claramente el conocimiento de estar juntos les va a dar esa chance de que las cosas sean mejor. En el caso de que se vuelvan a encontrar a lo mucho sobre esas ganas de que entre ustedes pase algo más. Y es la carta de decir que va a estar llegando el amor, prácticamente, ¿sí? Y, bueno, las ganas de que se dé una relación, las ganas de materializar un encuentro, materializar una llamada. Pero, claramente, sale la sota de oros que es materializar ese encuentro, esa oportunidad donde hay nuevas ideas, nuevos mensajes. Y me sale la rueda de la fortuna que no puede ser mejor porque habla sobre ese golpe de suerte, ¿sí? Sobre eso que aparece que de repente uno piensa, no voy a volver a ver más a esta persona, se terminó, es imposible. Todos esos pensamientos negativos, ¿esta carta los tira abajo? Es el éxito, el progreso, el avance. Es un golpe de suerte. Donde todo va a estar muchísimo mejor, habla esa carta. Entonces, ¿qué vemos? Mensajes, llamadas, concretar encuentros, ganas de una unión. En cuanto a los pensamientos, me sale la emperatriz, o sea que claramente seguís estando en su mente, en sus pensamientos. ¿Tiene pensamientos hacia vos? Sí, me sale el cinco de copas, el loco, el nueve de oros. El loco me habla sobre las ganas que tiene de tirarse la pileta otra vez. Se siente confiado, confiada. Y bueno, es algo que realmente le encantaría plasmarlo con vos. El nueve de oros, claramente es algo que quiere materializar. Su mente quiere un encuentro. Su mente quiere lograr una comunicación satisfactoria donde pueda conseguir el beneficio de estar otra vez con vos. Las copas, estamos viendo que independientemente de que ustedes en este momento estén separados, siguen estando dos copas de sentimientos todavía erguidas. Toda carta que tenga agua, copas, habla de sentimientos, de emociones, de amor. Vemos que es una persona que estuvo muy triste, que extrañó muchísimo. Y las cartas una y otra vez me dicen que no le quedó otra que irse. No le quedó otra. Donde es como que bueno, a ver, puede haber dos opciones. Voy a decir primero los signos involucrados en esta lectura. Vemos Géminis, signos de agua, Cáncer, Pisces, Leo, Sagitario, mismo Aries también, Acuario. En el caso de que no sean estos signos, claramente alguna característica va a estar resonando en vos. O esta persona se fue porque apareció alguien más y tuvo la infidelidad de perderte. O pensó que vos estabas con alguien más y se fue. Pero acá habla mucho todo de tomar una decisión con la mente, no con el corazón. Claro, claramente. Acciones a futuro, Libra. Me sale la rueda de la fortuna otra vez. Ese golpe de suerte, el mundo. Una persona que ya piensa que pasó el tiempo suficiente para poder encontrarse nuevamente. Le encantaría la unión con vos. La sota de copas habla del mensajero del amor. Esa llamada va a estar. Ese mensaje va a aparecer. Esta persona claramente aparece en tu vida, independientemente del tiempo que estén separados. Ya pasó el tiempo necesario para que ustedes puedan hablar de una manera súper diferente. Donde claramente es muy probable que cuando se vean haya choque de planetas entre ustedes. Mucho movimiento. Mucho amor. Mucha chispa. Pero esta lectura claramente está muy basada en los sentimientos. No salen bastos. Así que no es sexual. Es sentimental. Habla del anhelo, del pensamiento. De... 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 El extrañarse mutuamente. Y en la carta del Ojo Zen me sale la comparación. Bueno, mirá. En esta carta... Hay dos cosas muy importantes. Se ve como algo nuevo, algo viejo. Algo curtido. Algo todavía muy verde. Así que claramente, Libra. Esta persona... O te estuvo comparando con otra persona. Sí. Últimamente muchísimo. Y extrañándote. Extrañando tu madurez. Tu inteligencia. Tu vida vivida. Tu vida vivida. Tu evolución. Antes que... Esto verde. Que prácticamente fue solo... Nada. Algo externo. No interno. Sí. Tómalo por si... En el caso de que sea algo de... Infidelidad quizás. Que se fue con una mujer más joven. O con un hombre más joven. Esto aplica muchísimo. Así que en definitiva, Libra. Vemos acá un corazón que está sumamente involucrado. Que ya no aguanta más. Que tiene muchas ganas de comunicación. Me salen dos cartas muy fuertes. De comunicación. Materializar una comunicación. Hacer la acción. Y un mensajero del amor. Que claramente... Quiere... Demostrar sentimientos. Expresarlos. Entregarlos. En cuanto a los pensamientos. Vemos que esta persona... Ni bien tenga la oportunidad. Se tira la pileta. Y acciones a futuro. La rueda de la fortuna. Esto se está empezando a mover. A fluir. Hoy estás arriba. Mañana estás abajo. Pero acá hay un golpe de suerte. Entre ustedes. Ese golpe de suerte que estaban esperando. Se ve que es un anhelo de los dos. Se ve que es de ambos. La verdad que me pongo súper contenta... Por tu lectura, Libra. Está espectacular. No sé cuánto tiempo hace que estás separada de esta persona. Pero yo veo acá que hay un movimiento. Un ganas de verse. De hablar. De poder conectar. Creo que va a ser una conexión inmediata. Una chispa espectacular. Donde van a estar en una misma sintonía. No en una misma vibración. Y eso claramente, Libra, es espectacular para vos. No me acuerdo realmente cómo fue la lectura de la quincena anterior. Pero acá veo un avance enorme. Vamos a ver qué pasa en la segunda quincena, Libra. Dejame en los comentarios, Libra, si esto pasa. Si se vieron. ¿Qué pasó? Contame, Libra, por favor. Veo algo súper positivo en esta lectura. Que es algo mutuo. Y eso realmente, nada, me pone muy contenta. Debajo del video podés dejar tu comentario. Mientras que sea con respeto, lo dejo en el chat. Si todavía no te suscribiste a mi canal, Hacelahora. Activa la campanita. Sumate a la familia de Supernova. Así YouTube te avisa cada vez que subo un video o hago un streaming. No te olvides de darme tu apoyo con ese súper like. Y compartir a algún amigo o amiga que esté necesitando una lectura de Tarot. Te mando un beso enorme, Libra. Y seguimos muy pronto con los videos de Ex Pareja. Primera quincena de enero 2020. Hasta luego.